Hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión tengo a traer un tutorial en donde vamos a hacer una cierta pues práctica que lo que es bueno va a tratar de lo que dice en el título no vamos a cancelar el servicio de club total play este servicio pues como ya te lo habían traído ya te lo había yo traído antes te explique de que es un servicio en donde si tú aceptas este servicio tu modem va a crear una red alterna o diferente a la que tú estás conectado actualmente bueno siempre y cuando seas cliente de total play no va a creer esta red que se llame club total play a la que esta red las demás personas se pueden conectar y tú mismo te puedes conectar a las redes club total play de otras personas de esta manera pues se podría crear como una red pues muy grande a la que tú puedes acceder desde tu dispositivo móvil he puesto en práctica si esto se puede hacer desde una computadora desde ciertos equipos pero me han dicho ciertas personas que no se puede que alguna si algunos no pero en el teléfono pues si no los pasos a seguir para conectarte cierta tu wifi conectarte a la red de que se llame club total play ya sea con la frecuencia 2.4 g o 5.0 g a cualquiera de estas te va a aparecer un menú donde tengas que poner tu número de cliente y tu contraseña para que te puedas loggear y de esta manera te brinde internet esa red ok pues bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo pues cancelar ese servicio si es que a ti no te gusta si es que a ti no te funcionó y simplemente te está quitando no sé velocidad o cosas así por el estilo entonces puedes hacer lo siguiente lo que tienes que hacer es entrar puedes hacerlo desde la aplicación móvil de tu teléfono la puedes encontrar en la play store me parece que también en la app store como mi total play al momento de que tú accedes te va a pedir tus números tu número de usuario y tu contraseña el nombre de usuario es tu número de cliente y tu contraseña pues es la que tú hayas configurado para entrar a la aplicación aquí como ven dice club total play llévalo contigo donde sea y cuando sea internet simétrico cosas así publicidad de la misma marca que es total play para hacer este proceso nos vamos a ir al botón de la parte de abajo bueno en la parte de abajo en la parte inferior derecha donde dice cuenta al momento de que nosotros le damos ahí vamos a ir al botón donde dice mi wifi y ahora vamos a ir en donde dice club total play wifi al momento de que nosotros le damos aquí nos va a aparecer un mapa si es que nosotros tenemos la la ubicación activada en donde nos muestra todos los puntos de acceso club total play que puedes conectarte en la calle o en alguna plaza cosas así por el estilo que tú puedas ir ahí te los voy a mostrar en este mismo mapa pero como yo no tengo la ubicación activada por eso es que no me los muestro pues bueno ya estando aquí lo que puedes hacer es conectar dispositivos que estén conectados a esta misma red que es club total play pero de tu misma modem o abandonar el club que es de lo que se trata este vídeo vamos a ir en la opción donde dice abandonar club y nos va a aparecer esta opción donde dice seguro que quieres abandonar el club y dice al salir ya no tendrás acceso a los puntos de conexión club total play y simplemente le tendríamos que dar aquí donde dice abandonar el club después de esto pues tendrías que seguir los pasos que te viene en esta misma aplicación aunque puede ser que te aparezca cierta publicidad de que no lo dejes o ya no bueno cosas para engancharte a que no te salgas del club total play pero esto ya es simplemente tu decisión otra opción que podremos hacer es lo siguiente ok la segunda opción que te muestro en este vídeo es mandar un mensaje o comunicarte con el soporte técnico para que ellos lo hagan desde sus servidores o desde su central para que tú no te tengas que involucrar tanto en esto pero de igual manera te reitero de que esto pues puede ser cierto molesto y que las personas te intenten convencer de que no lo desactives pero bueno en fin vamos a mandar algún mensaje a lo que es el whatsapp de total play aquí te estoy mostrando el número es 55 15 79 8000 este número es de la compañía si tú mandas mensaje te contesta la compañía y aquí puedes resolver tus problemas aquí simplemente te van a pedir tu número de cliente y te van a decir que qué es lo que quieres hacer con eso y aquí les puedes explicar que tú quieres dar de baja el servicio de club total play a lo que ellos pues prácticamente como están trabajando pues para ti entre comillas pues muy dispuestos lo harán por ti y bueno pues prácticamente esto ha sido todo si te gustó el vídeo suscríbete comenta comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo vídeo mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo vídeo cada semana adiós